Escapemos Escapemos me dijiste Este lugar Es una selva Y estamos todos retos y grises Y no quiero que la sangre nos salpique Te conté que nunca fui bueno Para arrancar mis raíces Pero no quiero tirarme del piso Esperar que la vida nos marchite Y escuchar Tanta violentancia Que es tan raro Que al final Serán tus ojos Estamos al mirar Escapemos me dijiste Este lugar Es una selva Y estamos todos rotos y grises Y no quiero que la sangre nos salpique Y otra vez Escuchar Tanta violenta Si igual No queda nada que perder Y menos Que decir Más que escuchar El huracán El huracán que está gritando adentro Si nada Si nada quieres No queda nada que perder 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 Escapemos me dijiste Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.